Del 22 al 25 de marzo en el boulevard frente a la Catedral de San Isidro del General se llevará a cabo la Feria Nacional del Libro 2018 con una serie de actividades comenzando el jueves 22 con el acto inaugural a las 3 de la tarde. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal es uno de los principales patrocinadores que tiene la feria. Y para nosotros más bien es un honor que la Asociación de Escritores de este Cantón haya planteado un proyecto tan bonito que ya se ha desarrollado el año pasado, que también estuvimos presentes y que nos vuelvan a tomar en cuenta. Nosotros estamos claros de que la cultura es parte fundamental del desarrollo de un país y de un cantón y qué bendición que tenemos aquí esta cantidad de escritores de esta región. No es solamente ir y ver qué libros, sino saber que posiblemente muchos de esos libros ahí están los escritores y que muchos de los libros que van con chan, novelas o no sé, lo que se vaya a ver ahí viene como resultado de lo que la gente misma nuestra está haciendo. Y además dicen los psicólogos, ¿verdad? Que no es lo mismo hacer una lectura electrónica que una lectura de un libro que se palpa, que se disfruta y que se huele. Y nosotros como Banco Popular, pues encantados, orgullosos y sabemos que estamos apoyando el quehacer no solamente económico, social, sino también cultural de esta linda región. De jueves a domingo, los amantes de la literatura tendrán un espacio para los diversos géneros literarios, así como espectáculos culturales. Ya está todo, se ha dado el banderazo de salida, arranca el 22 de este mes, 22, 23, 24, va a haber actividades para todo público, conferencias, cuentacuentos, diferentes eventos musicales, artísticos. Así es que invitamos a todo el público generaleño a hacerse presente, generaleño de la zona sur y de todo Costa Rica, a hacerse presente a esta Feria Nacional del Libro. Como parte de los organizadores está la Universidad Nacional, sede Región Brunca. Por supuesto que sí, hemos siempre contribuido con este tipo de eventos, sobre todo bajo la consideración de que la Universidad es una institución de cultura. Y en tanto, la institución de cultura debe promover todos esos espacios que hagan posible la divulgación de la misma a través de los diferentes medios, en este caso a través de una Feria del Libro. En este caso estamos contribuyendo con dos pasantes, uno de ellos es el escritor José León Sánchez y otro es Don Quince Duncan, que también estarán presentes. El acto de cierre de esta Feria del Libro 2018 está pactado para el domingo 25 de marzo a las 10 de la mañana.